El hallazgo se produjo en la fachada sur del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Caló, ubicado en San Ángel. Esto es lo que acredita esta leyenda donde asienta que es Casa de Diego Rivera, construida por el arquitecto muy joven funcionalista Juan O'Gorman, y es la alianza que establece también Diego entre el arte social y político con el que él se ha comprometido y la arquitectura social y política. De la existencia de la firma se tenían antecedentes por una fotografía histórica, localizada en el archivo fotográfico del Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 2015 la investigadora Cristina López obtuvo copia de la imagen y desde entonces, especialistas del INBA se empeñaron en hallar el sello. Lo que pasa es que estas casas tienen mucha vida, desde 1932 que se termina y de 1934 que la habitan Diego y Frida, hasta el presente pasaron muchísimas cosas. Diego la transformó en ocasiones. Vivieron también aquí las hijas de Diego Rivera con sus esposos, vivió Rafael Coronel, vivieron muchas gentes. En 2016, como parte de unas obras de conservación y mantenimiento, se determinó remover las distintas capas de pintura que cubrían la pared de la fachada, a fin de corroborar la teoría de la ubicación de la firma. Fue entonces que apareció el texto con los nombres de Diego Rivera, Juan O'Gorman y el maestro de obras, Alvarado. Y por eso aparece también el nombre del albañil, bueno, del cargado de albañilería de toda la construcción, porque se tenía también una visión integral del trabajo en equipo y sin jerarquías, que era también lo que pretendió en muchos casos Diego Rivera y la arquitectura funcionalista. A la develación oficial de la firma acudieron Guadalupe Rivera Marín, presidenta de la Fundación Diego Rivera e hija del muralista, y Lidia Camacho, directora del INBA. Para México al Día, Rufino Enríquez González.